El jardín de infantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto nace a fines de la década del 60 con el nombre de la Calecita. Niños y niñas de 3, 4 y 5 años asistían en un principio al establecimiento situado en la sede de la actual sociedad italiana. En primer lugar funcionó como departamento de aplicación del profesorado en jardines de infantes del Instituto Raúl B. Díaz. Es en 1974 cuando pasó a manos de la universidad bajo la tutela del por entonces Instituto Superior para la Enseñanza Media. Ya en el transcurso de 1977 las salas se trasladan a la calle Alvear al 1100 hasta que finalmente la conducción del ingeniero Milan Jorge Dimitri, rector de nuestra casa en el periodo 79-83, localiza el jardín en las actuales instalaciones de calle General Paz al 1100 con el nombre de Rosario Vera Peñalosa en honor a la maestra de la patria, pionera de la educación inicial en nuestro país.